Te enseño a hacer unos pancitos de avena caseros deliciosos que no podrás quedarte sin probarlos Son exquisitos y súper fáciles de hacer Necesitaremos 8 cucharadas de harina de avena Sal al gusto Una cucharada de polvo para hornear y mezclamos hasta que nuestros ingredientes se incorporen Luego agregamos 3 cucharadas de aceite de oliva 8 cucharadas de leche de almendras Mezclaremos todo muy bien hasta que todos nuestros ingredientes se incorporen por completo Y quede una masa como la que te estoy mostrando en el video Hacemos una bolita, la aplastamos y la partimos en 4 pedacitos Las cantidades que te estoy dando son para 4 pancitos Hacemos una bolita, aplanamos y agregamos queso mozzarella en toda la mitad Luego sellamos y volvemos a hacer una bolita Debemos sellar muy bien la bolita para que no se nos vaya a salir el queso Repetimos el mismo proceso con los otros 3 pedacitos La verdad es que es una receta súper fácil de hacer y quedan exquisitos, son deliciosos Luego de que ya tengamos las 4 bolitas vamos a pincelarlos con huevo Y le agregamos unas semillitas de ajonjolí Este último paso es opcional Llevamos a nuestra airfryer por 15 minutos a 200 grados centígrados Espero te haya gustado mucho esta receta y la compartas con tus amigos